En conferencia de prensa, el CNU dio a conocer su agenda de trabajo. El CNU, en conjunto con el Ministerio de Educación, realizará el día miércoles 17 de febrero el encuentro con los 40 jóvenes de la excelencia académica de la secundaria en el campo. El jueves 18 y el viernes 19 recibirá la visita del gobierno de la región autónoma de la costa Caribe Norte y la costa Caribe Sur con el objetivo de coordinar las acciones que vamos a realizar en este año 2021, entre las que se destacan las becas para los estudiantes de los pueblos originarios y afrodescendientes. Asimismo, las actividades relevantes de cada universidad. UNAM León ha concluido el proceso del primer ingreso 2021 con una prematrícula de 14.652 estudiantes. O sea, estos 14.652 estudiantes eran todo el total de los aspirantes y han ubicado en la primera fase el 93%, es decir, 13.574 jóvenes. En UNAM Managua, los estudiantes de primer ingreso inician su año lectivo, su año académico, con el curso introductorio a los desempeños ciudadanos y profesionales. El miércoles 17, UNAM Managua culmina el proceso de prematrícula para los aspirantes de las especialidades médico-quirúrgicas y el sábado 20 estos aspirantes realizarán el examen de admisión y serán un poco más de mil aspirantes quienes competirán por 190 becas. La Universidad Nacional de Ingeniería, hoy martes, 16 de febrero, inaugura la especialidad en meteorología. La UNI también firmará convenio con GBM, empresa líder en servicios informáticos y telecomunicaciones. Huracán, por su parte, en su recinto de Nueva Guinea, participa en la imposición de COFIA a 35 estudiantes de enfermería intercultural. La Universidad Nacional Agraria, en el marco del convenio UNA-INAFOR, desarrolla sesión de trabajo para valoración de daños ocasionados por los huracanes en el año 2020. UNIAP continúa el proceso de matrícula de manera presencial y virtual y tiene previsto el inicio de clases el 8 de marzo. También UNIAP realizará reunión con los representantes de Flora y Fauna Internacional y la Red de Agricultores para coordinar la elaboración de vasos y platos a base de hojas de plátano. Este proyecto lo van a desarrollar en coordinación con UNAM Managua. Estas actividades patentizan el compromiso con la sociedad. CNU, Consejo Nacional de Universidades. CNU, Consejo Nacional de Universidades.